que es la que mi nombre es Julio de Oquete de CMPI hoy yo te cojo tu dios por internet y este juego en el background son 62 kills jugando con un par de gente ahí que conozco y estaba jugando con un subscriber y este... creo que se llama Rich Rex o algo así este... estaba jugando con Hybrid Templo que estaba snapeando y un tipo ahí que se llamaba Pikachu PR que no sé de quién diablos es pero me llamó la atención y nada, espero que la gente tenga eso en el background son 62 kills, creo que lo dije este... yo quería hablar de livestream yo quiero hacer, verdad, yo nunca he hecho un hangout o un livestream en mi canal y yo los quiero hacer pero yo empezaba haciendo como que... así de... del juego quiero hacer los de zombies, si no se han fijado no he puesto muchos zombies y nene, es que no tengo tengo así varios... que he llegado a ver round 30 y pico pero ninguno me pasó de round 35 como puse aquel video en Nuketown y este... y quiero... quiero poner más de eso quiero... más alto, quiero retarme a mi... mismo como que llegar más lejos y eso que lo voy a hacer, sé que lo voy a hacer estaba jugando otro día con un amigo de un amigo, de un amigo mío que... un amigo le enseñó el video de... de buscando competencia así en zombies y... y qué sé yo y me añadió y le estábamos metiendo y eso de que en primer trial ayer llegamos hasta un 32 por el bruto, me morí yo y hubiese hecho a votos pero sí, en Nuketown y este... y si alguien sabe cómo hacer este livestream en... aquí en YouTube, el juego pues me gustaría saber porque yo pienso que es, verdad, pongo HTTP, pongo la pantalla esa lo pongo en widescreen este... voy a como que al hangout lo pongo así como que para que se vea esa pantalla y se supone que se vea no lo he intentado todavía pero... me imagino que eso no va a funcionar porque lo intenté como que poniendo un video en Windows Live Movie Maker para que se viera y... no funcionó así que... tengo que chequear... no sé si lo chequeé hoy probablemente lo chequeé porque yo haría live sin todos los días de zombies de que usted es ahí conmigo, siguiéndome hasta el round que ponga como una meta diga mira, hoy vamos a llegar al round 25 lo hacemos y probablemente llegue hasta más, yo voy a dejarlo ahí hoy vamos a hacer hasta el round 30 en este mapa y me dice así como que mapa quieren ver como que si quieren que juegue con ustedes lo que sea de que si quieren ponga 4 vs 4 con personas y eso pienso que estaría ready con otros youtubers y eso pero... necesito saber como hacerlo si alguien me puede enseñar un video, un tutorial o me puede explicar enviarme un mensaje por inbox y nadie me está jodiendo demasiado pero si, este... por facebook inscríbanme como es que se hace yo creo que yo vi a... a Framer88 que hizo... no sé si 88 pero este... que trató de hacerlo y se veía bien lagueado un hangout pero si Framer, si estás viendo este video, dime como lo hiciste para intentarlo pues tal vez fue tu internet que estaba media malita, no sé, tal vez me daba suficientemente potente para hacer livestream y jugar a la vez pero yo quiero ver si la mía lo es que... no creo que sea muy buena pero intentarlo para los subscribers para que vean, este... creo que eso nos ayuda a los dos porque yo no sabía que los livestream te dan views de que... tal vez algo bien obvio para todo el mundo porque yo no lo sabía yo pensaba que live sí que era algo así como que... no, estaba en vivo y sí y... super nice y este... y pienso yo que... super nice un par de views más para mi canal los entretengo a ustedes, me divierto juego con ustedes y estamos ready puedo jugar con otros youtubers también y conferencias y eso pero necesito saber cómo así que envíenme videos de tutoriales y eso porque he buscado videos que yo he buscado por mi parte no es como quedado lo estoy mandando a buscar y no sé nada este... estoy buscando y... lo que salen son como que ah, para hacer livestream sin este... sin tener este... ¿cómo que se dice eso? este... partner yo, cabrón, yo tengo partner lo busco, hacer livestream en YouTube con el juego y lo que me sale es para Twitch y todo eso y yo no quiero hacerlo en Twitch yo quiero hacerlo en YouTube que usted es gente en rápido guay, ahí lo tienen y más que en Twitch no me da nada es como que no... que diablos voy a ganar en Twitch porque me vean que se yo, de 10 a 15 personas no... tranquilo yo quiero exponer zombies para que ustedes me vean y... lleguemos lejos y eso y como dije divertirnos ahí un rato pienso que estaría cool como que en vivo tal vez me ponga nervioso y todo en vivo llegando al round 30 o rompiendo mi record de que yo siempre la cago al final de que estábamos jugando ayer con unos amigos míos estamos tratando de hacer el chavo achievement de... de transit estoy haciendo la mesa con un amigo mío vamos por el round 18 todos se mueren yo soy el único vivo me falta una pieza para ponerla en la mesa para que se quede así safe porque si tú vas a hacer la mesa pues eso... te hace safe y si no sabes hacer achievement pues tienes que estar bien perdido con lo que estoy diciendo pero si voy a hacer la mesa me falta una pieza yo... me tengo que quedar vivo eso es lo único que tengo que hacer estoy en el peor spot posible estoy en el power y... se jodió todo me morí y... no la brego y todos mis amigos gritando y... pero si... es la vida hecho hoy tuve que coger un examen 7 y media de la mañana matemática de una clase creo que me voy a colgar no la brega yo espero no colgarme en la clase de verdad yo creo que saqué B plus pero nada este... es la vida y espero que les haya gustado este gameplay que fue medio random pero nada díganme y eso hasta el proximo video vaya hoya si te gustó este video suerte darle like y favorite dos videos que también no has visto a la derecha el video que puse ayer y a la izquierda este... el video que puse antes de ayer que eran 105 kills con la shotgun bueno nada si no has hecho todavía suscríbete ahí arriba a mi canal y además de aquí en facebook allá abajo o en el description hasta el proximo video que quedamos a la derecha a la derecha